Hola amigos, el equipo de Vegar en este día tan especial, tan señalado, quiere desearos unas felices fiestas y un próspero 2022, lleno de salud junto a los vuestros. Y quiere mostraros un vídeo que ha grabado con mucho cariño para vosotros, una felicitación muy especial con una visita de excepción. Esperamos que os guste y que contribuya a llevar un poquito de alegría y sonrisas a vuestros hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!